Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos en el Centro Idealia preparando la actividad para el próximo sábado, un filoforum sobre educación, formación o deformación. Y bueno, hemos creado un formato totalmente distinto, novedoso, que os va a encantar. Y bueno, para esta actividad hemos cogido la máquina del tiempo y nos hemos traído a tres personajes de tres épocas distintas. Y bueno, que ellos comenten un poco cómo va la actividad. Jacinta, cuéntanos. Bueno, pues ya sabéis, es una actividad nueva y en mi época no teníamos este tipo de actividades. No soy la tuya, Mario. Yo en la vida he visto una cosa igual. Nosotros en la fábrica apenas teníamos tiempo de ocio, pero creo que esto es un ocio distinto, que merece la pena. ¿No te parece, Nico Demo? Sí, sí, tengo entendido que se van a hacer debates, va a haber una exposición centralizada y dinámicas de grupo. Muchas novedades. No le gustan mucho a los míos los temas de las novedades, pero vamos a estudiarlo, a ver qué efecto produce. Bueno, y usted, Cristóforo, ¿cree que la gente debería venir para participar? Por supuesto. Venid, jóvenes, venid. Esta es la Ágora del siglo XXI. En mi tiempo nos reunimos en el Ágora para discutir temas como estos, sobre la educación. Aprovechad, esta es una gran oportunidad. Bueno, pues aquí esperamos el sábado. No lo perdáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!